Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Esbirros de régimen castrista allanan vivienda de activista de Umpacuba en Santiago de Cuba. Este pasado jueves, esbirros de régimen castrista allanaron la vivienda de Moraima Díaz Pérez, en la localidad de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, la cual comparte con Maidoli Zuribe Perdomo y su esposo el opositor cubano José Manuel Echavarría Rodríguez, los tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide. Infancia feliz en Cuba, así sufren los niños cubanos entre el calor y los mosquitos por culpa de los apagones. Aunque el régimen castrista se empeña en decir que los niños cubanos son felices, la realidad es muy diferente y así se deja ver en los últimos meses en medio de los intensos apagones en la isla, que se profundizan cada día más. En un video publicado en las redes sociales se aprecia como los padres también sufren al ver a sus hijos padeciendo por la incapacidad de la dictadura comunista para resolver la crisis eléctrica. Luis Manuel Otero Alcántara permanece castigado en la cárcel, no puede hacer llamadas telefónicas luego de conocer a tempranas horas de este pasado jueves que Luis Manuel Otero Alcántara pudo recibir la visita de sus familiares. Posteriormente la activista Claudia Genlui notificó que Esbirros mantienen castigado al líder del movimiento San Isidro. A través de su cuenta en Facebook, la curadora de arte confirmó que el activista abandonó su huelga de hambre producto al delicado estado de salud que presenta. A pesar de esto, se mantiene siendo maltratado por los custodios del penal de Guanajay, quienes no le permiten ejercer su derecho a llamadas telefónicas. Después de tres meses de travesía llegan a Estados Unidos dos médicos hostigados por el régimen cubano. Familia ya estamos en los Estados Unidos. Con esa frase los médicos cubanos Alexander Pupo y Alexander Jesús Figueredo informaron este pasado jueves a través de Facebook, que su travesía de tres meses terminó. Los galenos se vieron obligados a salir de la isla tras ser hostigados por el régimen cubano. Manifestante del 11 de julio Alexis Borges Wilson denuncia que es reprimido un combinado del este. El prisionero político Alexis Borges Wilson, manifestante de las históricas protestas del 11 de julio, denuncia que en los últimos días ha sido reprimido por las autoridades del penal combinado del este, en el municipio Guanabacoa de La Habana. Denuncian que preso político contagiado de dengue no ha recibido atención médica en Holguín. Los casos de dengue siguen haciendo estragos en Cuba, sumida entre la miseria y el colapso sanitario por las fallidas políticas comunistas de la dictadura. En esta oportunidad, una ciudadana denunció que su hermano Michael Rodríguez del Campo está contagiado en la prisión de Holguín sin recibir atención médica alguna. Régimen cubano anuncia mercado cambiario para compra-venta de divisas a la población. La dictadura castrista anunció este pasado jueves el restablecimiento del mercado cambiario para la compra-venta de divisas a la población. La información la suministró el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba Alejandro Gil, quien detalló más de 70 medidas para avanzar en la recuperación de la economía de Cuba. Somos oscuridad. Además de los apagones, roban brékeres eléctricos en edificios de Marianao. Además de los torturosos apagones en Cuba, han ploriferado los ladrones de brékeres eléctricos que hacen de las suyas en edificios multifamiliares. Así lo denuncian vecinos de Marianao en Habana, donde estos amigos de lo ajeno aportan mucho más malestar a las personas. Ciudadanos exigen al régimen explicación de tamaña falsedad expuesta por funcionaria cubana ante la ONU. La seguridad del Estado interrogó este pasado miércoles al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez y la activista Raiza Velásquez, después de que ambos se negaran a que sus hijos fueran reclutados para el servicio militar activo. Es que siempre ha sido obligatorio el servicio militar en Cuba. La indignación que tenemos es porque esta funcionaria se paró ante la ONU en mayo a decir que nunca ha sido obligatorio, dijo Rodríguez a Radio Marti al salir de la cita policial efectuada en la estación policial de Sanja en Centrovana.